Un suspiro lento empaña este final Justo el instante en que no ves Soltamos un pedazo del ayer Para poderlo penetrar Un verbo nuevo que se hace bien Como si hubiese estado ayer Siempre fiel a lo que soñé Y el viaje siempre es en profundidad Mirar fortuito un dólar y un puñal Hacer como que no se ve La histórica capacidad De vivir ya sin respirar Un verbo nuevo que se hace bien Como si hubiese estado ayer Siempre fiel a lo que soñé Y el viaje siempre es en profundidad Un verbo nuevo que se hace bien Un verbo nuevo que se hace bien Como si hubiese estado ayer Siempre fiel a lo que soñé Y el viaje siempre es en profundidad 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 Fíjate Toda限os